Hay veces pasamos dos, tres días sin comer también, rompiendo agüitas y eso, pero no importa. Nosotros siempre tenemos la esperanza de que un día de estos, dos, tres o cuatro días, salen dos, tres, seis, ocho piedras en la primera, que supongo que es lo que nosotros buscamos, pues es la aventura de nosotros. Siempre es aspiración, ¿no? Porque el gobierno con nosotros nunca coopera, por lo menos. Nosotros no tenemos sindicatos principalmente, ni tenemos nada, ¿no? Nosotros siempre vivimos en el monte y la cooperación de nosotros es de uno a otro, de un minero a otro. Porque nosotros tenemos amigos y más nada, ¿no? Y nosotros no nos desconocemos en ninguna parte. Nosotros los mineros no nos desconocemos, nosotros nos queremos y somos amigos todos, ¿no? Y yo soy minero y llego aquí, por lo menos, sin nada, sin tener que dormir y tengo bastante fe de que al llegar a un campamento minero no me moló de hambre porque yo soy minero, ¿no? Y nosotros somos muy unidos, nosotros, pero nosotros no tenemos otra ayuda y nadie nos ayuda sino nosotros mismos. Y yo soy minero y los mineros no tenemos nacionistas. Y yo soy minero. Y yo soy minero. Yo soy minero y me soy minero, ¿no? ¡Aquí está, caballos! ah 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 i ah i i i i No, 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 no. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Ajá! 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 ¡Fíjate, chiquito! ¡Un momentito! ¡Ajá! 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 ah ah no 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 Voy a preguntarle a ustedes cuál es la artista mexicana, que parece un palococo según este es un caire larga, es una vieja graciosa que nos divierte a nosotros. Ella no es que sea tan fea, pero bonita tampoco, como les estoy diciendo, es una artista de fama, para ganar el premio. ¡Gracias! 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 Y yo no cambio arroz por plátano, ay, ay, ni café por papelón, ay, ay, yo no dejo mi trigueño por un blanco borrachón. Y allá viene el autobús, ay, ay, con bandera tricolor, ay, ay, en él viene mi amante dueño de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!